Nosotros venimos a manifestarnos como siempre en forma pacífica, ¿por qué? Porque venimos cansados ya de un sobremanejo abusivo en el tema de guardias, que es como ha empezado nuestra manifestación, nuestro pedido, y sin respuesta hasta el día de hoy, a pesar de que hemos hecho petitorio, hemos hecho notas, todos a nuestros directivos inmediatos y así a su vez a la ministra, porque no sé si ustedes han visto en las redes sociales el tema de los sobresueldos, que todavía no hemos tenido respuesta en la mala distribución y distribución desigual de la distribución del total de las guardias. Por ejemplo, mientras a uno se le da 20 guardias mensuales de 8 horas, a otro se le da 4. Unos cobran ciento y tanto de guardias y otros cobran 41. Entonces, esa desigualdad es la que nos lleva a esta manifestación, lo que también nos lleva es el incentivo de COVID, que en algunos centros que se ha trabajado permanentemente, no tan solamente en época de pandemia, sino en todos los meses del año se trabaja en pandemia o sin pandemia, se trabaja con un internado, con pacientes permanentemente, a nivel internados, a nivel comunidad. Entonces, no podemos entender por qué esta desigualdad en cuanto a pagarles a uno el incentivo COVID y a otros no. Entonces, también ese es nuestro reclamo. Nuestro reclamo es el pase a planta permanente de todas las personas que están con guardias, hay personas que tienen 10, 12 años de contratos de guardia, que nos parece ya una falta de consideración y una falta de vulnerabilidad a los derechos humanos de cada trabajador.